Hola, aquí otra vez en otro vídeo, ahora hablaré sobre la nueva actualización de San Valentín de Sobrevive al Asesino, ya que veo que le está cayendo mucho ate, aquí veremos si realmente es tan mala como dicen o solo es exageración. En primer lugar, las cajas para obtener cuchillos están algo caras para mi, ya que un jugador casual como yo no tiene tantas monedas para comprar una, solo jugadores que farmean o tienen bastantes monedas pueden comprar las cajas. Y luego está el tema de los recolores, y en esta actualización no se hicieron esperar, y hay dos recolores para la HS y uno para la Glowman Air, lo único rescatable de la actualización son estas armas que están viendo. El nuevo asesino está bien a cuanto a diseño, pero el problema es que es permanente. El lobby está bien a mi parecer, no se ve mal me gustó el diseño del lobby. En conclusión, la actualización si está algo mala, más que todo por el problema de los recolores, y ni hablar de las armas de chocolate que son inmortales y no espectrales, está un 7 de 10 a mi parecer. Y bueno, solo de eso quería comentar debido a lo ya dicho antes mencionado que le está cayendo mucho odio a la actualización, gracias por ver el vídeo, adiós.